¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Raj, por si no me conoces y si me conoces, bueno, pues ¡Hola! Hoy les traigo un video que está demasiado, demasiado, demasiado bueno y es porque vamos a hacer un exfoliante casero para eliminar las celulitis. Está súper fácil y lo vamos a hacer en la casa y es súper, súper, súper bueno, comprobado porque realmente yo ya lo he utilizado y he visto cambios muy notables. Cabe destacar, antes de seguir hablando del exfoliante, me veo en la obligación de decirles que para eliminar la celulitis un poquito más rápido y que el cambio sea muchísimo más notable, necesitamos hacer ejercicio, tomar muchísima, muchísima agua, esto es muy importante realmente y la alimentación también es súper importante, tratar de comer menos grasa y menos alimentos así tan procesados. Ahora sí, vamos a seguir con el video y es hora de empezar. Los ingredientes que vamos a necesitar para este exfoliante están en casa y si no lo están, son súper fáciles de conseguir. Y lo primero que necesitamos es café, que por su antioxidante es súper bueno para la celulitis y es lo que va a ayudar a la circulación de nuestra sangre. Vamos a necesitar azúcar, el azúcar es lo que va a ayudar a la exfoliación y a eliminar todas esas células muertas y dejar nuestra piel súper, súper suave. Y también vamos a necesitar aceite de oliva o aceite de coco. En mi caso yo le estoy utilizando los dos. Tú puedes utilizar los dos si lo tienes, si no lo tienes, puedes solamente utilizar uno. Ok, no tengo una medida exacta para esto, simplemente lo fui uniendo hasta que quedara algo consistente como queda acá. Y esto depende de la cantidad que ustedes quieran hacer. Pueden hacer en grandes cantidades, no solamente para una sola exfoliación, pueden entrarlo en una fundita de estas y la pueden guardar en su baño y exfoliarse por lo menos una vez a la semana, si tu caso no es tan drástico. Pero si realmente necesitas muchísimo este exfoliante porque tienes mucha celulitis, puedes hacerlo máximo dos veces porque recuerden que tampoco podemos maltratar nuestra piel. Otra opción también es que si haces mucho o si quieres hacerle un regalo a una amiga, puedes entrarlo en un envasecito tan bonito como este y ponerle un lacito. Creo que es un regalo muy bonito. Aparte de que lo hayas hecho tú, creo que le agrega un poquito más de amor. Y no sé, me pareció demasiado, demasiado bonito. De esta manera hago mi exfoliación de forma circular y apretando un poquito. No mucho porque tampoco el plan es lastimarme. Yo enjuago con suficiente agua y ahora sí como que paso a enjabonarme para quitar un poquito el aceite. Salgo del baño, me seco y aquí sí utilizo todas mis cremas hidratantes. No sé, a mí me parece súper relajante exfoliarme de noche y utilizar todas mis cremas. Y eso me hace sentir súper bien, acostarme así como que súper limpiecita y súper suavecita. Y esto sinceramente me encanta, por eso quise compartirlo con ustedes. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No se olviden de suscribirse, regalarme un like, seguirme en todas mis redes sociales que se las dejo por aquí. Y si ustedes creen que este video puede serle útil a otra persona, por favor, no se olviden también de compartirlo. Nos vemos en la próxima. Los quiero un mundo. Y casi se me olvidaba. Por aquí les voy a dejar el nombre de la ganadora del sorteo que tuvimos la semana pasada. Bueno, la semana de arriba, porque la semana pasada estaba más o menos de vacaciones. Ustedes saben, las personas de Snapchat, de qué les hablo. Por cierto, si hay alguien de aquí de Snapchat, me pone una manita arriba para saber si la familia Snapchat está aquí presente viendo este video. Y bueno, Rachel y ya no hablen tanto, 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 tanto. Y vamos a anunciar quién fue el ganador del premio de Blue Country y de Reebok. Les voy a dejar el nombre de la personita que se lo ganó por aquí. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias a todos por participar en los sorteos que yo les hago a ustedes. En el próximo video vamos a anunciar quién fue la ganadora del otro sorteo. Porque recuerden que tenía dos sorteos aquí en este canal y en mi Instagram. El otro que falta es el de Colourpop y estoy ansiosa por anunciarlo para así, 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 mostrarles otro sorteo que tengo en mente para ustedes. Y bueno, ya creo que me pasé y hablé mucho y estoy un poquito ronca, pero también es por la gripe. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye.